Bueno, este es básicamente el cuarto del bebé, así es como está adornado, como está acomodado todo. Bueno, vamos a empezar por la cama, yo aún no he puesto la cuna, pero aquí tengo este Moisés, así le llaman, y en él lo he puesto cuando ya está aburrido de estar en la cama. De este lado tenemos la lámpara, aún no compro la mesita para ponerla, está conectada. En esta parte está la canasta, esta canasta yo la utilizo para guardar cosas, por ejemplo aquí tengo este que es para ponerle la carreola, para que no se le vaya del lado la cabeza, y tengo también algunas cobijitas. Por este lado tengo su ropita, son algunas chamarras que le he comprado. En la parte de abajo cuelgo lo que es su toallita, y los trapitos con los que le limpio la boca o le limpio las manitas. En la parte de abajo tengo todo lo que es para usarse después, por ejemplo la cangurera, las mamilas, y en la parte de atrás un calentador de toallitas, que ahora no lo estoy utilizando porque es época de calor. En esta parte guardo lo que es la ropa sucia, el diario del bebé, y una cobijita, ah y algunas bolsitas de regalo. En esta parte del closet tengo lo que es los pañales con el gel antibacterial, las cremas, las pomadas, los hisopos, y bueno, pañales, cremas, etcétera. En la parte de abajo tengo algunas de las cosas que le voy a poner cuando sea un poquito más grande. Por ejemplo tengo los zapatitos, las gorras, los vasitos, cucharas, mamilas, muñecos, bueno, básicamente esos juguetitos, mordederas, etcétera. De este lado tengo zapatitos que ya casi no lo están quedando. Tengo también pañales, que el pañales es un poco más grande, medicinas. También tengo lo que es su neceser o su bolsita de emergencia, donde tengo varias cositas, entre ellas pues sus cortaúñas. De este lado tengo su portafolio donde guardo sus documentos, libros, aquí cuentos de niños, cuentos infantiles. Y en esta parte tengo lo que es jabones y también campos y cosas que él puede utilizar porque es ese fiel sensible. En la parte de abajo tengo un ventilador o calefactor y algunas cosas mías que utilizo para la lactancia. Y en la parte de abajo una pañalera, una de sus pañaleras, y la cobija que le voy a poner a su cuna. Esta también la puedo utilizar en la cama para cambiar el pañal. Finalmente de este lado tengo lo que es la televisión, donde lo voy a poder poner. Bueno, eso es básicamente lo que tengo aquí en el cuarto. Espero que les haya gustado mucho este video y que les sirva para que puedan a ustedes organizar el cuarto de su bebé. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video del Diario de un Bebé.